Muy buenas noches a todos, si ustedes me permiten yo me voy a ahorrar los saludos porque ya se han repetido seis o siete veces, simplemente quiero saludar a todas las ilustres personalidades que están aquí en este maravilloso recinto y estaba pensando qué decir nuevo porque creo que ya aquí todo se ha dicho, la ventaja de hablar de penúltimo, casi de último, es que ya muy pocas cosas se pueden decir y pensaba lo siguiente, pensaba que esta es una nueva generación de gobernadores, pensaba que es una generación de gobernadores que tiene el compromiso de avanzar en estos escenarios de reconciliación y paz de este país por encima de toda la polarización y la crispación y tanta división que nos ha hecho tanto daño en este país y pensaba que ustedes entran a gobernar, yo les decía a sus secretarios de gobierno hace tres semanas en la sede de la federación nacional de departamentos que el elemento crucial es que la campaña se acabó y lo que comienza ahora para ustedes como gobernantes es representar el interés público de todos los habitantes de sus departamentos y eso no puede distorsionarse y hasta cierto punto gobernar de aquí en adelante es tener la capacidad de establecer espacios de diálogo social, tender puentes, fijar objetivos comunes, acortar distancias entre la ciudadanía y quien está gobernando y sobre todo tener la posibilidad de definir un rumbo. Ustedes pueden hacer cualquier cosa y pueden equivocarse en lo que quieran pero lo único que no pueden hacer es ponerle un rumbo a la administración de sus gobiernos. Y el rumbo se lo pone la ciudadanía. Este país ya no es el país centralista, machista, clasista, racista que se dio en el marco de la constitución anterior. Colombia es un país que está basado en la deliberación y la participación ciudadana, en crear rumbos comunes a través de propósitos comunes, en determinar objetivos comunes a través del diálogo directo con la ciudadanía. Y esa es su principal responsabilidad. Y les digo además, es su principal seguro. Porque a la hora de desconocer lo que está al otro lado de la mesa y donde está la ciudadanía actuando, es donde vienen las rupturas y la pérdida de legitimidad en el ejercicio del poder. Porque al fin y al cabo ustedes no llegaron para mantener un poder. Ustedes llegaron para legitimarlo. Y eso es una gran diferencia. Una cosa es el ejercicio del poder y otra cosa es el ejercicio de la autoridad. No se les olvide jamás eso. Y la autoridad se gana con legitimidad. El poder lo tiene cualquiera. El poder de contratación lo tiene cualquiera. El poder de la fuerza pública se lo asigna cualquiera de los mandatarios. Ustedes lo tienen. Pero la legitimidad que supone el ejercicio diario democrático es la diferencia que ustedes pueden marcar. Y eso es lo que va a permitir que tenga rumbo el gobierno. Que no se les queden los gobiernos departamentales sin rumbo. Gobiernos inmediatistas, gobiernos ilegítimos, gobiernos que son como tropas de bomberos apagando incendios y no constructores de futuro. Y por eso es tan importante que de aquí en adelante sepan utilizar esa brújula que es lo que nos une en el día de hoy que es el plan de desarrollo. El desarrollo es eso. Es simplemente la orientación de unos destinos hacia un propósito común con la ciudadanía siempre detrás de ustedes. Por eso es tan importante poder acompañar esas acciones. Eso es lo que yo vengo a ofrecerles en el día de hoy. Aquí no venimos y yo creo que mis colegas, jefes de los organismos de control comparten ese sentimiento de que el papel de las sillas no es venir con la guadaña decapitadora a decirles que se tengan de sus sillas porque aquí venimos a derrotarlos y venimos a decapitarlos. Yo creo que aquí venimos a decirles, ustedes tienen la gran oportunidad en estos primeros 100 días de construir esa brújula, ese plan de desarrollo en función de todos los objetivos que aquí se han mencionado en los últimos minutos. Unos objetivos que tienen un cómo y ese cómo es fundamental. Ese cómo es la transparencia, ese cómo es la probidad, ese cómo es el respeto de la ética pública. Tantos valores además que en el pasado eran casi un chiste en este país. Ustedes pertenecen a una generación de gobernantes donde los ciudadanos están cada vez más informados y cada vez son más conscientes de quién los está gobernando. Y eso no es un asunto menor. Desconocer eso es desconocer la realidad de lo que es la democracia. Ustedes miran toda la literatura reciente en el mundo de ciencia política y todo el mundo está hablando de la decadencia de la democracia, de la crisis de la democracia, de la caída de los principios democráticos. ¿Cuál es la fórmula que aparece en todas partes? La ciudadanía. La defensa de los derechos, que fue un poco nuestra apuesta ahora que se cumplen 30 años de la Constitución de 1991. Y la defensa de los derechos no se hace sin ciudadanía. La defensa de los derechos no se hace sin rendir cuentas. La defensa de la ciudadanía no se hace sin defender lo público. Ustedes tienen la obligación de defender lo público. De aquí en adelante, porque lo que hagan en función de sus intereses particulares, acudiendo a los recursos públicos, no sólo va a ser objeto de escrutinio ciudadano, sino va a ser objeto de sanción merecida, además, si se trata de confundir lo público con lo privado. Los recursos públicos son intocables cuando se trata de perseguir el interés particular. Los recursos públicos no se pueden utilizar para ese tipo de propósitos. Y por eso voy a hablar de buen gobierno, que es lo que estoy seguro todos ustedes quieren ejecutar. Es hablar de transparencia, es hablar de probidad, es hablar de participación ciudadana. Que no nos vengan a decir, como se inventaron una tesis recientemente, que la culpable de la corrupción fue la Constitución de 1991, porque lo digo con orgullo, nosotros incorporamos la elección popular de gobernadores. Y en manos de ustedes está a demostrar que la descentralización tiene sentido, y que la descentralización se pueda hacer con probidad, y que recentralizar un Estado es devolverse en una lucha democrática que cristalizó la Constitución del 91. Se les olvida, además, a aquellos que el Acto Legislativo 1 del 86 consagró la elección popular de alcaldes. Es decir, eso venía de atrás cinco años antes de la Constitución del 91. Luego, en manos de ustedes está a demostrar, además, que la descentralización no tiene marcha atrás, y que tiene sentido gobernar respetando la ética pública. Este pacto, querida vicepresidenta, y yo quiero felicitarla por esta iniciativa, yo creo que tiene cuatro o cinco implicaciones fundamentales. Primero, esto va mucho más allá de la firma de un papel. Segundo, esto va mucho más allá de un acto protocolario. Tercero, esto da autoridad moral, vicepresidenta, que esto es lo más importante de todo. La autoridad, en el sentido que mencionaba, no el ejercicio del poder, que se lo lleva al viento y es transitorio, y le dura poco a muchos, a algunos les dura de pronto algo más, pero termina desapareciendo, mientras que la autoridad moral permanece. Porque rendir cuentas, que es precisamente lo que se va a hacer de aquí en adelante, es consultar esos escenarios de ética pública. Abran las puertas y ventanas de sus gobernaciones a la ciudadanía. No le teman al escrutinio ciudadano, y verán que el éxito les va a llegar inmediatamente. Todo lo que se haga en la sombra, en la oscuridad, contra el interés público tarde o temprano, va a ser la soga que les va a permitir más adelante decir que lamentablemente fueron unos escenarios que no querían los que se apoderaron de su gestión de gobierno. Y quiero simplemente mencionar cuatro temas. Si a mí me preguntaran cuáles eran los cuatro temas fundamentales sobre los cuales ustedes tienen que incorporar claramente políticas públicas en los planes de desarrollo. Primero, la seguridad. Y perdónenme lo que lo diga porque nadie lo ha mencionado hasta el momento. En la mayoría de sus departamentos, ustedes tienen que frenar el desangre del asesinato de los líderes sociales. Y para eso se necesitan políticas públicas de seguridad. Aquí ha habido colectivos que han trabajado el tema desde la construcción de las organizaciones de defensas de derechos humanos y de líderes sociales. Y creo, y lo vamos a repartir en el día de hoy, porque lo hablamos con la señora Ministra del Interior y creo que es una pieza fundamental que, por ejemplo, la ruta de acción de protección de los líderes sociales elaborada por las organizaciones de derechos humanos y presentadas en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que ha convocado el Presidente de la República, es una ruta que ustedes deberían adoptar, que deberían incorporar en los planes departamentales de desarrollo. Se la vamos a distribuir y de aquí a nuestra próxima Mesa por la Vida, que es la Mesa de la Vida, de Defensa de la Vida de los Líderes Sociales, que será en el Putumayo dentro de un mes y medio, vamos a permitirles sumarse a ese esfuerzo. Ese es un protocolo que contempla la posibilidad que es del lado de los líderes sociales y de quienes han sido las víctimas de donde tiene que salir una política pública y no de manera unilateral por quienes creen que los esquemas de seguridad tienen que seguir siendo esquemas de carácter reactivo y no preventivo, esquemas urbanos y no rurales, y esquemas donde el enfoque diferencial no se impone. Y en general toda la política de seguridad pública. Ustedes han visto cómo en los desafíos que tiene la justicia, y la señora Vicepresidenta lo mencionaba, la seguridad pública tiene que ver con el acceso a la justicia. Nosotros hemos insistido mucho en que la gran reforma a la justicia de Colombia no es como siempre llegando a la cúpula de las instituciones judiciales. Hoy tenemos un ciudadano que está exigiendo justicia, que tiene demanda de justicia y que no tiene forma de que se le satisfaga ese servicio. Y por eso hemos insistido tanto en la necesidad de que las políticas públicas de seguridad vayan en modo de justicia. Ojalá llegue un día, queridos gobernadores, en que ustedes tengan secretarías de justicia a nivel departamental, el déficit más grande que tiene Colombia es el déficit de justicia, indiscutiblemente. Aunado al déficit de autoridad que eso supone. Por eso es tan importante, además, como resultado de una gran consulta que hicimos por todo el país, en donde participaron casi 8 mil personas, que la primera necesidad que ha sido evidente es la necesidad de trabajar por la seguridad pública y de la mano de la justicia. Y ahí quiero establecer ese vínculo con el que mencionó la señora Vicepresidenta y con lo que terminó el señor Fiscal General. ¿Por qué este no es un país que puede ser viable, donde como por ejemplo, en lo que va corrido del año 2020 a 45 días, van más de 15 feminicidios en este país? Feminicidios que incorporan una bebé de 6 meses y niñas hasta los 14 años. Porque la defensa de los derechos de la mujer es la gran vergüenza que tenemos nosotros como Estado de Derecho y no hacemos nada. Y creemos que esa punta de populismo punitivo, cuando la jurisdicción de familia no ha sido fortalecida, y creemos como consecuencia de todo ello, y esperamos que ustedes nos acompañen, que el fortalecimiento, por ejemplo, de toda la jurisdicción de familia es lo que requiere este país en este momento, para acabar con esa hecatombe, una hecatombe en donde el 88% de los delitos de violencia sexual vienen contra los niños, niñas y adolescentes de este país, y este país no se conmueve. Y seguimos todos indiferentes, mirando para otro lado. De ahí la importancia de pensar en esos escenarios locales de la justicia. Yo creo que el gobierno acierta cuando propone una justicia especial agraria, por ejemplo. Cuando mira la justicia en la base de la pirámide y no en la cúspide, una discusión más sobre las funciones de las altas cortes, sobre las implicaciones de las altas cortes. No, eso no es lo que quiere el ciudadano a la hora de la reforma de la justicia. Lo último es todo lo que podemos colaborar, y aquí les digo que cuenten con nosotros en los temas de contratación pública. Hemos iniciado unas audiencias sectoriales, comenzaron aquí en Cartagena el viernes de la semana pasada, vamos al Chocó, estamos en el eje cafetero, para que no se vayan a cometer errores que muchas veces se dan, precisamente por falta de experiencia en el manejo de temas tan técnicos. Esa función preventiva, en donde además vamos a contar con la Contraloría General de la República, en función de las facultades que ha obtenido recientemente, y que no va a ser un ejercicio de función paralela, sino complementaria entre la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, va a ser fundamental. Hemos protegido más de 29 millones de pesos, evitando hechos corruptos en el último año. Hemos seguido insistiendo en la importancia de la meritocracia y el rechazo a las nóminas paralelas. Hemos creado herramientas analíticas que las ponemos al servicio de ustedes. Herramientas, por ejemplo, que en el mapa de Colombia georreferenciada aparecen las amenazas de corrupción dentro de los territorios. Los índices de transparencia, que son precisamente la forma como vamos a verificar el seguimiento y el cumplimiento de este pacto, querida Vicepresidenta. Tenemos unas herramientas analíticas nuevas que conseguimos con unos recursos del Banco Interamericano de Desarrollo y que están a disposición de ustedes. El manejo del conflicto de interés, el tema de los contratos inteligentes y el blockchain, que es una herramienta tecnológica que permite la trazabilidad de toda la contratación. En fin, tantos temas nuevos. Pero concluyo simplemente resaltándoles la importancia de que le pongan un rumbo a su gestión departamental. Y el rumbo va con las necesidades de los tiempos. Ustedes no van a gobernar ni con las mismas herramientas ni con los mismos objetivos de los gobernadores de hace cuatro años. Apuesten al futuro. Pero gobiernen, transformen, respeten estos parámetros de integridad y probidad y verán que dentro de cuatro años no sólo los va a aplaudir el país a nivel departamental, sino toda la ciudadanía colombiana, porque al fin y al cabo estamos tratando de demostrar que esta democracia tiene sentido y que un Estado moderno está fundado siempre en una relación muy estrecha entre los gobernantes y la ciudadanía. Cuenten con la Procuraduría General de la Nación. Nosotros no estamos en la actitud de perseguir y coleccionar sanciones. Nosotros queremos acompañarlos en estas instancias de planeación. Queremos estar en la redacción de estos planes de desarrollo. Y aquí podremos llegar, repito, a un momento en que a la hora de gobernar, como siempre se ha dicho, hacer política con P mayúscula es lo que le toca al gobernante. En las campañas cabe la política con P minúscula. Pero a la hora de gobernar, ustedes tienen que demostrar que en este país todavía es posible hacer política con las manos limpias. Muchas gracias a todos. Gracias.